En otras noticias, alarma en toda la costa atlántica por la crisis de Electricaribe, que podría dejar sin servicio definitivo a cerca de 3 millones de suscriptores en esa zona del país. Senadores le pidieron al gobierno intervenir para evitar lo peor. Frente a la incertidumbre de un apagón que viven los ciudadanos de la costa, los senadores consideran que la intervención con fines de liquidación de Electricaribe se convierte en una alternativa. Queremos escuchar al señor ministro de Energía, queremos escuchar al gobierno, porque, entre otras cosas, si llega a haber un racionamiento de energía en la costa Caribe, la principal responsable es Electricaribe, pero el gobierno nacional tiene toda responsabilidad. He confiado en los acuerdos que han llegado con Electricaribe, respaldé el tema del Plan 5 Caribe en donde se iban a hacer inversiones, actualización de redes, construcción de nuevas centrales de energía. Pensaría que el único camino que hoy queda es la intervención de parte del gobierno nacional. Los congresistas piden que el agente interventor sea independiente, de tal manera que ofrezca garantías de óptimo desempeño y cubrimiento a toda la zona nortecolombiana. Yo sí le pido al superintendencia, al doctor Mendoza, que si la empresa se va a intervenir, nombre un interventor técnico, un interventor que tenga conocimiento del tema. Yo creo que el gobierno debe intervenir, si es del caso, nombrar un gerente interventor que cumpla con criterio de eficiencia y efectividad, pero que mira a todas luces el componente financiero que hoy está aquejando y golpeando a Electricaribe. Para el senador Eduardo Pulgar, antes de intervenir la empresa, plantea otra posible solución. Los invito más bien a que en vez de que digamos que Electricaribe se vaya, más bien a darle la oportunidad a Electricaribe de que haga una inversión definitiva y se quede manejando la empresa. Sea cual sea la solución, se espera evitar un posible apagón que dejaría sin energía eléctrica a 2 millones 500 mil usuarios de la costa caribe.